Quiero capturar este momento, el pensamiento que tengo en este momento, es la primera vez que lo he aclarado, que lo percibo, que logro percibir claramente el siguiente pensamiento. Y es nada, o sea, solamente quiero decir que extraño mucho sentir conectado con la cultura mía, con los Estados Unidos, con la cultura gringa. Extraño eso y me hace falta y como que siento la ausencia de sentir integrado y asimilado en la cultura que es mía. Pero, en la ausencia de poder integrarme en la cultura gringa ahora, no sé si es porque yo he cambiado o porque veo las cosas diferentes. Ahora que yo he asimilado la cultura latina, solo quiero decir que en la ausencia de poder integrarme en mi cultura, la forma en la que la gente latina me han abrazado y me han abierto las puertas. Es como que ahora es mi familia y ahora esta cultura es mía. Y como siento que pertenezco de la manera mas profunda, estoy babeando, a la cultura que me ha adoptado, o sea, a la cultura latina. Y es nada mas que me llena el corazón porque es tanto cariño y tanto amor que he recibido de una cultura que ni siquiera es mía. Que como que me conmueve y nada, es como, me da tristeza que no sea capaz de conectarme con mi propia cultura mas. Pero a su vez, como, nada, me hace sentir tan bien el amor y el cariño y la aceptación de todo lo que es la cultura latina. O sea, mis amistades, mi vínculo humano, todo esta en el mundo latino. Y nada, es la primera vez que me doy cuenta de eso. O sea, obviamente tengo mi familia que es gringa y me siguen queriendo, entonces no digo que mi familia no me quiere. Pero mis amistades, la vida, las experiencias profundas y impactantes siguen ocurriendo con la gente latina. Y es porque me han permitido participar y enriquecerme con Colombia, con Argentina, inclusive con México. Es un mundo diverso, pero mas que otra cosa, es un mundo con mucho cariño y valores familiares que realmente logra que yo me sienta aceptado. Y nada, solamente quiero decir a todos que estén viendo este video que gracias. Y no se si publica eso porque no me gustan los videos donde uno esta llorando. Pero ya se me pasó el momento. Nada, gracias a todos, a la comunidad latina por recibirme. Y este tatuaje, o sea, lo pienso y como que cuando lo hice, no, no, no. No tenía idea de cuanto iba a llegar a significar porque todavía no me había cambiado tanto el mundo. Pero cuando me hice este tatuaje que dice latinoamericano, o sea, nunca imaginé que iba a ser tan significativo en mi vida. Y nada, gracias, gracias por enriquecerme la vida y dejarme participar y sentir que pertenezco a esta comunidad tan hermosa.